Asumieron nuevos directores de unidades especiales. En virtud de las necesidades del servicio, la Jefatura de Policía dispuso nombramiento de nuevos titulares en distintas dependencias. El comisario mayor Jorge Luis Machado asumió al frente del Grupo de Operaciones Especiales, mientras que en la dirección Guardia de Infantería fue presentado formalmente el comisario Ángel Atilio Suárez. Asimismo, el comisario Rubén Duarte fue puesto en funciones como nuevo jefe del Grupo de Intervención Rápida. Personal policial, el Grupo de Intervención Rápida, subordinación y valor. ¡A la herida patria!